¡Vuelve Lerda! ¡Vale Lerda! El pivotazo del fondo de Rack y ha corrido Tormin, que está fresco, va contrapagado ¡Ahí está Tormin! ¡Vuelve Lerda! ¡Gol! ¡Va Tormin! ¡Gol! ¡Gol de City Torque! Apareció Tormin, punto y lleva en cancha Un par de minutos, no mucho más Se fue y volvió Lerda Lo agarraron saliendo justo Señoras y señores A los 37 y medio el partido, 3 a 0 Andá y cerrámelo Le dijo ese hombre A Otormin Y lo hizo en poco tiempo dentro del campo de juego Pelota larga Parte desde su campo Se la lleva una vez Dos veces Y define por arriba del arquero que no estaba 100% Desde lo físico, quedó a mitad de camino Partido cerrado, liquidado Torque está sumando otra vez de a 3 Y le corta una racha positiva Importante Que traía el equipo Fernandino Lindo globito de Otormin Bueno, dos minutos en cancha Le alcanzaron, le bastaron a Otormin Para mandarla dentro